Muy buenas a todos, somos Play y empezamos un vídeo nuevo con una serie nueva, se llama Mad Max, ya la conocéis mucha gente y bueno, hace poco vi la película y pensé, ¿por qué no jugar una partida nueva? ver cómo trata el juego, creo que tiene mucha diferencia a lo que es la película y bueno, la verdad es que me intriga y tengo muchísimas ganas, así que bueno, vamos a hacer una partida nueva vamos a poner, yo que sé, la partida número uno, sí, aceptamos la verdad es que, espero que gráficamente, dicen que gráficamente es la hostia pero no tiene nada, no tiene mucho que ver con lo que es la película pero bueno, eso es probarlo, mirarlo, ¿no? tampoco voy a hacer spoiler de la película, quien quiera verla la recomiendo un montón tiene gráficamente la historia y artísticamente es una pasada chúpate ya chúpate ya chupate ya chupate ya chupate ya ¡Suscríbete al canal! 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 agujero en la camiseta, se ve el pezón habla con... por aquí se ha ido, ¿verdad? ah, vale, por aquí y tiene piercing vale el negro negro es nuestro coche vale busca el cable de buggy para el buggy de Chao aquí te podemos hacer, esto es para consumir comida, vale comemos un poquito restableza su luz rápidamente perfecto, vale, pues nada, continuamos vamos a ver, tenemos que dirigir hacia ese punto ¿verdad? correr, R2 vale, te hice los controles de... porque R2 es de... es de... de Sony, ¿no? de PlayStation pero sale el mando de Xbox una cosa extraña esto parece de... del Tomb Raider recoger botiquín recoger botiquín, vale 2 de munición de escopeta vale se apunta con... es que me da miedo tener que apuntar porque me da miedo apuntar a la que capte la munición si te da cuenta no podemos saltar vale, se nos dice aquí como se dispara vale, L1 y círculo vale, vale L1 y círculo uff, que raro, ¿no? lo siento mucho pero es muy raro busca el cable de bug para el buggy de chamba vale, continuamos con la misión se ve... se ve... chulo, bonito ¿están los gráficos? creo que están... están ¿dónde se...? ajustes subtítulos y tutorial también vale el mando de vibración sensibilidad a todo no audio si lo tengo bien el audio espero que no dé problemas el audio y que esté perfecto si no luego en el próximo que te lo bajaré no está gráficos gráficos aquí vale está en alto menos la resolución a sombra y luces con sombra es decir, eso no me... ¿qué más da? si esto no es que sea algo que... muy alto ¿qué he dado? ¿qué he dado? ¿qué he dado? ¿volver? no alto muy alto normal vamos a ponerlo muy alto a ver muy alto venga, abajo que bien se ve mira, las sombras que bien se ve el juego ole, 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 ole es de los creadores de Batman según me han dicho bueno, me habéis dicho que es de los creadores de Batman es decir pulsa cuadros para golpear enemigos y triángulos para rechazar y su ataque es muy parecido vale espero que no se escuche mucho el... 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 ¿cómo se dice esto? golpe potente que no se escuche mucho el mando bueno, ¿no puedo sacar cuerpos? ¿esto qué es? recoger chatarra vale chatarra una de chatarra huele potente no, no quiero salir ah, vale eh vale vale, perfecto chatarra una de dos vale, vale ahora sí me ha salido R3 información L3 es este ah, el lugar es aquí ah, vale, vale, vale vale, vale, vale luego se me olvidará los controles pero bueno la mayoría no lo haré pero bueno en caso sea que la intención está puesta vale, lo que tenga en marca amarilla se puede interactuar ¿no? vale esto es más chatarra si ya tenemos la voz de chatarra el lugar se ha quedado al 100% la tenemos que buscar ahora pues supongo que será por aquí el cable de cham cable de cham eh recoger ah, recoger cable vale, vale, vale luego lo que me gusta es que dependiendo del coche que lleven cada uno usa un tipo de volante o según la peli yo aquí no sé si eso será así o no pero mola un montón creo que había uno que le gustaba un montón los V8 que tenía o el camión de la peli que tienen 2000 caballos si no voy a comentar mucha historia sino que hay alguna detallada así por encima yo recomiendo la peli recomiendo porque es una peli bastante guapa ahora tiene sus puntos negativos nunca no he visto nunca Mad Max las películas anteriores nunca las vi pero esta última la he visto porque no sé me parece interesante ¿no? de la Warner también del Warner Bros de los productores ¿no? no estás preparado la pongo bien y y bueno la historia es que tampoco es una historia wow pasó no es que la historia es un poco aburrida y un poquito corta ¿no? y luego el hablar los personajes no hablan parece que le cuesta hablar ¿no? hablan poquito pero poquito 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 y luego al final bueno ya está que la veáis os recomiendo que la peli la veáis al menos que es una pasada vale mi bug está ahí mismo sígueme follow me pues let's go mira como se queda la marca de los pies en la arena no está pero bueno al menos se queda la marca de las guayas durante un tiempo parece que desaparece pero bueno vale eso es un punto a favor en todos los juegos se hace esto que por cierto tengo muchas ganas de que salga el nuevo Tomb Raider wow tengo muchísimas ganas vale tiene su caseta y todo el perro vale tengo uno para entrar vale acelerar vale frenar girar vale uh con mando es súper fácil dice que sí es con teclado tiene que ser una si lo probé con teclado y wow la verdad pijaría una chomina nada mejor con el circunción con con mando y shooter con teclado con ratón que diga tengo un nitro vale es decir al principio tienes un poco rollo pero luego supongo que si esto se va mejorando tiene que ser una pasada a ver bueno se me han quedado unas cuantas a ver que quieres todavía está ahí digo es el gran jefe de todas las finas no sé es esto es no es ahora ahora puedo construir un car bringe a creación un que es más 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 Muy, muy rápido que el miedo, más difícil que los iguanos de los iguanos. Ven, ven conmigo, debemos habernos visto. Te llevaré al tabernáculo y cuando veas lo que te voy a mostrar, te estarás llorando todo el día. Este estrafalario mecánico de mente pueda ayudarme. Vale, pues bueno, vamos a continuar. Pismáticos. ¿Ven? Mover cámara, vale. ¿Dónde está la chatarrería esta? Aquí, vale. ¿Listo? Ven, vamos a guardar pismáticos. Conduce hasta la barriga de Cham para conseguir la historia. Venga, va. Pero bueno, vamos a continuar. Este bui es una chatarra. Eh, bueno, chatarra. Pero a su vez es un coche que para estos terrenos es la hostia, ¿no? Supongo que nos dará un coche parecido a este. Bueno, darle al camión. Tía, llevar el camión tiene que ser la hostia, ¿eh? ¡Hala! Pues bueno, pues muy bien. Un guarida. Y luego este tío no sale en la peli. En la última, ¿no? No sale en la última peli. Vale, esto es... ¿Esto qué es? La guarida, ¿no? El marcador de la guarida. Vale, ¿por aquí arriba qué hay? Supongo que ahora mismo, al empezar la historia, no habrá muchas cosas, ¿verdad? Vale. A ver, chico, ¿qué quieres usted? Venga, empezamos misión. El ángel de acero. El ángel de acero. ¿Dónde? El ángel de acero. El ángel de acero. ¿No estás visto, όl? Solo una cosa de partes. No, no, no. Ella es conocimiento de los números... Finalmente inspirada. Ella se conciencia en este mundo. ¡Gracias! ¿Ves? Aquí. El ángel de acero y una symbiosis de la fechadura. ¿Qué es lo que se ha hecho para medir? Me gustan con esa religión de todo el tiempo, ¿eh? Tenemos un clássico, turbotón, turbotón, ¿eh? ¡Hell, sí! Político y tortura testado. Tenticamente renovado con chum muck overdrive. Coiles. Springs. Shocks. Y links, también. Tiene que ser un cilindro. No hay nada más. Ya, ya, ya. 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 Si aún no vamos con esto, ¿no nos podríamos ir con el buggy? Dice que hace falta una carrocería. Bueno, pues podemos dejar el coche hasta aquí. Y a por el buggy y ya está, ¿no? No sé. Extraño. A ver, menú de pausa. El más nuevo... ¡Ostras! Yo giro este coche. Sí, sí, sí. Este es el negro negro, ¿no? Sí. Vale, pero no tenemos más que ver. Vale. El cementerio. Vale, tenemos que ir al cementerio, ¿no? Mapa. Vale. Tenemos que ir hacia aquí. ¿Eh? Vale. ¿Pero aquí? ¿Esto qué es? Atalaya. ¿Esto qué es? ¿Esto se la hace así ahora? ¿Esto se la hace así? Vale. ¿Esto es el... ¿Esto es el...? No, no. ¿Esto es el...? ¿Esto es donde está el...? El... El tipo ese. Puff. Vale, 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 vale. ¿Queda poco combustible en serio...? No, no. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Puedo ir como un tío para el Magnus. Ostras, qué putada, ¿no? Ostras, y como... Vale, al menos se puede correr. Pues... Como lo vayamos ahí enfrente a buscar gasolina de alguna forma... Es que me va a reventar el culo, ¿verdad? Vamos a mirar aquí. A ver si aquí hubiere suerte, no sé. ¿Eh? Chatarra. Vale, una de dos. ¿Eh? Venga, no me jodas. Vale. Lugar se ha quedado al cien por cien. ¿En serio no hay gasolina aquí? Tiene que haber gasolina, ¿verdad? Venga, ya. Llevo un ratito buscando. Y no he encontrado ninguna zona. Solamente esta. Y creo que ahí adelante he visto también otra... Otra parte. Y no hay gasolina, venga, ya. Venga, ya. No puede ser. Bueno, pues vamos a ir un poquito hacia adelante. Quien que estuviera aquí ha pasado mucho tiempo. Llega con cualquier cosa de uso. Por todas partes, venga ya. ¿En todas partes hay gasolina? Pues yo no he visto todavía ninguna. Estoy ciego. Allí enfrente supongo que habrá, ¿verdad? Pues ya más cerca... No sé, tiene que haber aquí alguna. Tiene que haber aquí alguna. Dime que sí, dime que sí. Sube, 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 sube. ¿Qué, qué? ¿Reposta? ¿Cómo? Acabé. Te voy a reventar la cara. Me ha dado. No sé cómo, pero me ha dado. Acabé. ¿Ya está? ¿No había otro más por ahí? Vale. Qué bien se ve hasta la sombra del vehículo que me ilumina. Se tarda una de dos. Vale. Vale. Y la gasolina es esta, ¿no? Pero antes de cogerla... Yo voy a ver si por aquí hay algo. Nada. Nada. Ah, por aquí sí. Estarra que me queda, ¿no? Vale. Se ha quedado al 100%. Perfecto. Eh. Vale, nada. Recogemos la gasolina. Vale. Ah, se regenera. Vale. Repostar. Se regenera la gasolina. En serio. Ostras, qué bien, ¿no? Sí, que tenemos aquí gasolina infinita. Eh, mi hijo. Vale, vale, vale. Pues nada, el depósito del coche está entero. Recogemos. ¿Ves? Se regenera. Tiene ahí la sombra. Cuando la coges se pone una sombra alrededor de la lata. Y... Y... Bueno, se enciende, ¿no? Se... O sea, qué bien, ¿no? Vamos a guardar lata. Vale. ¿Ahora qué? Unza al cementerio. Vale, vale, vale. Ahora sí. De todas formas, podemos conducir infinitamente con el... No, no tengo gasolina. No tengo gasolina. Y eso es un poco extraño. Se va... Se va... Se va... Se va a... Se va a gastar la gasolina, eh. Mira la que lleva gastada. Jolines. Gaste de vehículo un montón de gasolina, eh. Mejor no sea diez, eh. Eh... Eh... Nadie a la puerta, señora. Tampoco. Gasolina. Vale, vale, vale. Me está diciendo que le prenda fuego a esta, ¿no? Mm... Vale. El motilio cerca de la base. Vale Ah, ¿qué? La ponen solo Perfecto Supongo que se habrá dado cuenta, ¿no? Vale Eh, asinos colgantes Vale, vale, vale Que nos da Que nos da eso, ¿eh? Hay que tener cuidadito Este coche no puedo poner una leche Podrían poner la velocidad en la que vamos Eso molaría, ¿eh? Y eso nos quiere quitar casi más de la mitad de la Eh De la vida del vehículo, ¿verdad? Ostras Venga, venga, venga Vamos bien, vamos bien Porque me ha gustado la gasolina del principio Pero el resto no parece tan difícil De momento lo que llevamos, ¿eh? Aunque tampoco llevamos gran cosa Pero las peleas es muy simple, ¿no? Me gustan los escenarios, son una pasada Uy, 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 que me da Los escenarios son la hostia, tío Van a un montón Lo vuelvo a repetir Es que no haya visto la peli Ya recomiendo que la vea, ¿eh? Aunque luego diga Es una porquería Pero, no sé Echale un vistazo Que es un peliculón también Está en todos los idiomas ya Y se ve en HD Donde queráis lo podéis ver Vale, aquí ya hemos llegado, ¿no? ¿Es el cementerio? Bueno, el cementerio llevamos ya un rato dentro, ¿no? Por túneles Vale Bueno, pues vamos a recoger la carrocilla Antes de acabar el capítulo Aunque sea, ¿no? Me lo ha dicho por aquí, ¿no? Llega hasta la plataforma de las carrocerías Vale, vale Eh, chatarra Supongo que la chatarra tiene que ser para algo, ¿no? 45, 64, tengo ya chatarra Y aquí, 3 3 en esta zona Vale Ascender por aquí Vale Perfecto Estoy sin balas Porque ahora se entonaba Muy dotamente Una linterna, ¿dónde? Ah, vale En este, ¿no? Es decir, tú tienes guía Por la misión principal Pero a lo largo de la misión principal Te dicen Venga, haz esto De De imprevisto, ¿no? Vale, linterna hacia aquí Vale, vamos a dejar encendida Esto no gastará, ¿no? No pone aquí ningún marcador De que la interna gaste Ni nada Así que la vamos a dejar siempre encendida Porque aparte de que se me ha olvidado Vale, estamos aquí En las carrocerías Ah, no, no También estamos Eh, agua No me ha quemado por mirar Menos mal Que me ha dado por mirar Venga, continuamos Es súper extraño Que tenga que expulsarle A la de aquí En este caso Para montar Teolina, ¿eh? Estoy acostumbrado Que hace poco Juega El Tomb Raider Era casi todo automático Y es una pasada Y este, ¿no? Este, jolín Es súper extraño Vale, vamos Si encontramos La última de esta tarra Aquí está Vale, vale, vale Perfecto Vale, pues esta tarra Ya está al 100%, ¿no? Vale Perfecto Esto se puede toqueter Nada, ¿no? Vamos por aquí, ¿vale? Vale Vale, te va a actuar Selecciona una carrocería Ostras, como buena esta, ¿no? El Cementerio Un Nex Eh... Shovel Face Wheel Hunt The Ad Butter Die Roller Mmm... Este no me gusta Es un... En plan clásico, ¿no? Este tampoco Me gusta este Este también Pero no tiene... No tiene parachoques Y este también muero un montón No sé, no sé ¿Cuál me cojo este O el otro? Este o este Este más clásico Este... Es que... Este coche me gusta mucho más Si luego se pudiese Meter añadidos Tiene que ser la hostia Pero si hay un paracho Por un montón No sé cuál cogerme ¿Cuál me cojo? ¿Cuál me cojo? ¿Cuál me cojo? Mostrar Ah, vale Que lo quitan Creo que voy a cogerme este Es más De mi estilo Sí Este es más mi estilo De coche Y vamos a coger este Si luego pudiese cambiármelo Sería la hostia Porque... Es que este es más normalico Y el otro era más Ahí de ataque, ¿no? Pero me gusta más este Ostras Ninjas Esquivar R1 Para esquivar ataques Eh Ah, vale Que he dado a R1 A L1 que diga Vale, te voy a reventar la cara Uh, que duros, ¿no? Son más duros que los otros ¿Estas ni más? Ah, vale, sí Venga, va Te doy yo Vale Es súper fácil Es que es No sé Es muy fácil La lucha de este juego Venga, va Eh No le he dado a... Se me ha ido el... El dedo Cuando te lo digo Antes me dan Te roto a los buitres Vale, son buitres Vale ¿Esto qué es? Oh, no, no, no Que me mata, me mata No, sí, casi me mata ¿No puedo saltar por aquí? No No, por ahí no puedo ir Me mata Puedo decir que os salva con templora Vale Vale Vale, entonces ¿Cómo voy? Ah, vale Sí puedo ir Vale, vale ¿Se puede usar ya esto? Nada, ¿no? ¿Y aquí? No sé ¿Por dónde es la hechis y sale? Es que no puedo saltar tampoco ¿Por dónde es la hechis y sale? Eh ¿Por dónde es la hechis y sale? Eh, que me quemo Venga ya Es tonto Me muero Es que es inútil Venga ya Ay Continuar Es un inútil Venga ya Estoy diciendo Vete por aquí Y se dice Hacia el otro lado Y tampoco sé por dónde está la salida Súper extraño Venga Salimos de aquí Y ya acabamos el capítulo Venga, venga, venga No tendría que matarlos de nuevo ¿Verdad? ¿Dónde estoy? Estoy aquí Es decir, que tiene que ser por aquí ¿Verdad? No, no sé ¿Por aquí no? No sé Por donde es la hechis y sale Es súper extraño Es decir, por allí hay una teolina Para bajar No para subir Un camino Es que es Estoy ciego O no sé Vale Es que tiene narices No podía tocar esto antes No sé, no sé Vale Vale Pues ya está Ah, ya montó la carrocería Hostia Dios la hostia Como mola el coche O sea, como mola, ¿no? Sí, sí, no te descuidas No, no ¿Eh? ¿Esto? Pusa L1 en círculo Para apuntar Y dispara los puntos Pusa Cuadrado En vestida Pero no tengo A ver A ver Ahí Vale Hostia, dispara a él Yo no me voy a acordar luego de esto, eh Todo esto no me voy a acordar Y luego Círculo Cuadrado que diga Ah, vale Sí, sí Funciona, sí, funciona Sí, sí, sí Lo siento Chao Lo siento Lo siento No quise hacer esto Bueno, sí La verdad que sí Lo tiene Es que estaría guapo El que pudiese No tiene sentido Ellos tienen pinche Y nosotros no Entonces Como que Le hago algo más adentro que hay ellos Súper extraño, ¿no? Venga ya Otro fuera Soltamos Vale Misión de historia completada Magnu Opus Chumbecket Chumbecket Chum Vamos a dejar de chum Lo llama Magnu Opus A duras penas Puede llamarse un coche Pero promete Encontramos la carrocería Pero queda trabajo para hacer Si queremos prepararlo Para el combate Vale Puedo arreglarlo Vale Venga va Reparalo hacia arriba Venga va Bueno, montó las sombras, ¿eh? Como había hecho El partículo, por ejemplo De humo, no Vale Es tan guay, ¿no? Pero que no es la hostia Vale, vamos a abrir el mapa Vamos a marcar esta ruta Hacia aquí Fijar marcador Y listo Venga ya Listo Vale, vamos a ir hacia la ruta esa Y ya dejamos aquí El episodio que llevamos bastante Es un montón de cosas Como por ejemplo Pillar el Magnu Opus Y pillar una carrocería Bastante guapa Uff, digo Ya me había chocado Contra toda nuestra esquina Vale, pues nada Aquí vamos a despedir ya El primer capítulo Que grabó de Mad Max Vamos a montar nuestro Cochazo Y bueno, pues nada Espero que os haya gustado Tanto como a mí Y si es así Le podéis dar un like abajo Y bueno, pues si tenéis Alguna duda sugerencial ¿Qué cosa hay que comentar Sobre el canal? Sobre el juego Sobre lo que sea Lo podéis poner abajo En los comentarios O en el hashtag Estamos aquí en Twitter O en Facebook Y nos vemos En próximos capítulos De este gran juego Adiós